Estados Unidos volvió a sancionar a Cuba el viernes. El presidente Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con líderes cubano-estadounidenses tras las recientes manifestaciones históricas en decenas de ciudades cubanas. Hoy estamos agregando sanciones contra la Policía Nacional Revolucionaria, así como sanciones individuales contra el jefe y el subjefe. Y vamos a continuar con las sanciones a las personas que cometen los abusos de su régimen. El PNR, así como de su director Oscar Callejas y su subdirector Eddie Sierra, fueron sancionados por reprimir las protestas pacíficas y prodemocráticas que estallaron el 11 de julio en el país, según un comunicado del Tesoro. Acusados de graves violaciones de derechos humanos fueron vedados del sistema financiero estadounidense en virtud de la ley global Magnitsky, que permite a Estados Unidos castigar a quienes hayan cometido abusos de derechos humanos o actos de corrupción en otros países. Habrá más, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba, que no anticipo. El Tesoro señaló que en La Habana, agentes fueron fotografiados arrestando a miembros del Movimiento de Madres del 11-7, fundado para organizar a las familias de los presos y desaparecidos. Y en Camagüey, un sacerdote católico fue golpeado y detenido por la PNR, mientras defendía a jóvenes manifestantes. El 11 y 12 de julio miles salieron a las calles de toda Cuba reclamando tener hambre y pidieron el fin de la dictadura, en medio de la peor crisis económica de la isla en décadas y de un fuerte aumento de los contagios y muertes por COVID-19. Las protestas sin precedentes tras la revolución que llevó al poder a Fidel Castro en 1959 dejaron un muerto y decenas de heridos. Cientos fueron detenidos y muchos enfrentan cargos por desacato, desorden público, vandalismo y propagación de la pandemia por supuestamente marchar sin mascarillas. Según se informó oficialmente, al menos 59 cubanos fueron procesados por participar en las manifestaciones.